Hola, desde que empezó la pandemia, los coches usados, no sé si lo han visto, empezó mucho en Estados Unidos, empecé a darme cuenta por reportajes y demás, que los coches usados empezaron a subir de precio mucho, mucho, mucho. Aquí en México no se había visto reflejado, pero este año, híjole, ya llevan, o sea, de precios de diciembre a precios de ahora, hay una diferencia como del 10%. Entonces, este, es una buena y una mala, ¿no? Si tenemos un cochecito usado como este Yaris, pues ya lo que nos costó hoy en día ya vale más, pero yo diario, 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 pues busco Yaris usados, diario, cuando tengo un tiempecito me pongo, me meto ahí a la computadora a buscar, ¿no? En Mercado Libre, en Marketplace, donde sea, a ver si encuentro un Yaris. Y se está volviendo misión imposible. Cada día están, hay varios, hay varios a la venta, pero cada día están más caros. Está imposible conseguir un buen usado a buen precio. Y también, este, en lo que se refiere a los nuevos, en los últimos días me buscaron, porque piensan que yo soy aquí muy importante ya en Toyota. Ya Toyota deberías de apoyarme, piensa en eso. Este, para decir a ver si tenía yo influencias en Toyota y les podía conseguir una Tacoma, una Pickup Tacoma. Porque la lista de espera está a cuatro meses para conseguir una Tacoma, por ejemplo. Y también, este, pues después se me hizo muy curioso, al poco tiempo me voy a ir a buscar otro amigo, que si le podía conseguir una RAV4, una RAV4, este, híbrida, que porque le estaban diciendo que era mes y medio de espera. O sea, los coches nuevos están escasos. Por esto de lo que platicamos la vez pasada, de que hay los semiconductores están escasos, entonces hay menos coches, etcétera, ¿no? Y por ende, pues los coches usados se fueron para arriba. Y coches buenos como los Yaris, pues no, ya, ya está difícil encontrar uno bueno, no sé, en buen precio. Lo que costó este, que ya ni me acuerdo cuánto costó, pues ya cuesta mucho más. O sea, me llama la atención de que, por ejemplo, el último que compré, que fue el 2010, el gris que traigo, o sea, lo que compré ahora es imposible conseguirlo, ¿no? Y según yo había pagado un precio, pues no barato por él. Entonces, pues buenas y malas, ¿no? Su coche hoy en día vale más, pero si no lo han comprado, pues les va a costar más pagar por él y conseguir uno bueno. Así que, pues a ver sus reflexiones en sus países, cómo andan las cosas. Cuéntenme. Saludos.